Mucha atención mi estimado caballero porque yo en el siento, me siento, en el río, me río, en el baño, me baño y en el lago, me da miedo, me teme porque de pronto me ahogo, ave maría, cosa tan impresionante Mucha atención mi estimado amigo, porque si usted, si usted tiene un amigo que es muy chiquito ¿Cómo será de chiquito que el tipo no tiene ofensas y no detalles? ¿Cómo será de chiquito el tipo que no nació sino que lo sacaron en una citología? Ave maría, tipo tan chiquito ¿Cómo será de chiquito el tipo que se para en una moneda de 100 pesos y le quedan faltando 99 por el suelo? Cosa tan impresionante ¿Cómo será de chiquito el tipo que se monta en un buñuelo y dice el mundo es mío? Tan chiquito el tipo que cuando se desvela se mete por debajo de la cama a darle vueltas Cosa tan impresionante mi estimado amigo, usted es tan chiquito Que el día que se muera no se va para el cielo y no para el techo, cosa tan impresionante Seguimos entregando